Unos 204.783 electores se encuentran habilitados para las elecciones municipales en Ciudad del Este a realizarse el próximo 5 de mayo y que movilizará cerca de 3.000 personas para la organización. La jornada electoral será de 7 a 17 horas con 22 locales de votación habilitados en la ciudad. El juzgamiento de actas se espera que sea a partir del lunes, señaló el director de recursos electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Luis Salas. Detalló que se están llevando a cabo reuniones organizativas con el juez electoral del departamento, miembros de las juntas cívicas y apoderados. De los más de los 204.000 votantes habilitados, son unos 202.130 corresponden a electores paraguayos y el resto son extranjeros radicados en el país. En materia de organización, el Tribunal Superior de Justicia Electoral cuenta con 220 funcionarios, a lo que se suman 89 delegados de juntas cívicas y más de 2.100 miembros de mesas habilitados. El director del Tribunal Superior de Justicia Electoral señaló que se acordó con los delegados de juntas cívicas y se solicitó a los apoderados la constitución de las mesas para antes de las 7 horas, de modo a iniciar las votaciones apenas se habiliten los locales de votación. La justicia electoral implementará el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares TEP por la jornada electoral que cuenta como candidatos a Wilberto Cabaños por la ANR, Teodoro Mercado por el PLRA, Raymunda Robles por el Movimiento Frente Amplio, Miguel Prieto por el Movimiento Conciencia Democrática y a Eder Estigarribia por el Partido Verde Paraguay.